Se, 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 mucha se, 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 tenemos se, se, se ¿Dónde están las mujeres más soleras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Hoy, todos los hombres solteros que no se me quedan En la linda ciudad de Bajanar Oye, soltero, soltera, soltero la mano arriba Soltero, soltera, soltero la mano arriba Soltero, soltera, soltera la mano arriba Y darte una vueltecita, darte una vueltecita Darte una vueltecita, darte una vueltecita Al corazón, así como te enseñé el amor Hoy esta linda canción, para que lo gocen, para que lo bailen con mucha amor La ocasión de Chile, desde la escenera con mucha amor Cuarta visión de Chile, se estremece todo el hurte Y dice, 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 dice ¡Hey! ¡Las puertas de mi conozco! ¡Se abren para presentar a la ocasión de Chile! ¡Ja, ja! ¡Sí, por favor! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! Soy el malo Porque me tienen miedo Murmuran escondidas Y no se dejan de Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Dicen que soy el malo Que estoy envenenado Que se ríe inocente Porque no me han visto sufrir Dicen que soy el malo Que miro diferente Y lo vayan a los chicos, los chicos, dicen Un rato entre mis lágrimas Tengo en silencio mi dolor Acorralado entre mis lágrimas Perdido No puedo, no quiero ver Los ojos de otra mujer Acorralado entre mis lágrimas Yo pido al cielo que ayude Que regreses conmigo Y solo le pido a Dios Le ruego a Dios Que vuelvas Que regreses conmigo mi amor Te lo dice La ocasión de chica Oye Y arriba mi gente Con la mano arriba de todo el mundo Y las manos y arriba Ey, 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 ey Y que el tiempo ha sido justo, amargándome en la vida Soy maldito entre la gente Acorralado entre mis lágrimas, tengo en silencio mi dolor Acorralado entre mis lágrimas, perdido No puedo, no quiero ver, los ojos de otra mujer Corralado entre mis lágrimas, compito el cielo que vivió ¡Aboíse! Que regreses conmigo ¡Ay, corazón! Porque tú lo que hiciste así, tú lo que hiciste así ¡Oye! ¡La ocasión manchera! ¡Ay, chachachay! Corazón de amodera, cinturita, mamacita Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Y luego está la soltera ¡Ay, ay! ¡Para coquipo! ¡La compañía de la semana! ¡Con mucho amor! ¡Ey! ¡Pap, pa! ¡Palmas arriba! ¡Pap, pa, pa! ¡Palmas que suenen! ¡Pap, pa! ¡Palmas arriba! ¡Pap, pa, pa! ¡Palmas que suenen! ¡Pap, pa! 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 ¡Pap, pa